¿Qué es la democracia? Una de las características principales de la democracia radica en el cambio periódico de gobierno mediante procesos electorales libres y competitivos, en los que distintos grupos o partidos políticos proponen su programa de gobierno y los ciudadanos libremente escogen su opción. En Cuba, la llamada Constitución, en su artículo 5, establece que sólo puede existir un partido, el Partido Comunista de Cuba, y se considera delito la existencia de otros partidos o grupos políticos. Los cubanos vivimos bajo una dictadura que realiza cada cinco años una farsa electoral, una simulación para perpetuarse una y otra vez en el poder. ¿Cómo funciona esta simulación que ellos llaman elecciones generales? Cada cinco años el Consejo de Estado convoca a esta farsa electoral y designa a la Comisión Electoral Nacional, compuesta por miembros de las llamadas organizaciones de masas, como los CDR, la CTC, la FMC, la FEU, la FEM, ANAP, etc., que son instituidas, subordinadas y financiadas por la dictadura. La Comisión Nacional Electoral controla y supervisa todo el proceso. En otras palabras, es juez y árbitro. A su vez, la Comisión Nacional Electoral designa de las mismas organizaciones de masas las comisiones provinciales, estas a las municipales y estas a las de circuncripción. Es decir, existe una Comisión Nacional y comisiones electorales en cada provincia, en cada municipio y en cada circuncripción. Cada una de estas comisiones electorales, por nivel, ordena a las organizaciones de masas crear las comisiones de candidaturas equivalentes. Las comisiones de candidaturas en cada nivel, nacional, provincial y municipal, son las encargadas de elaborar y presentar los proyectos de candidatura a delegados a las asambleas provinciales y de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por ejemplo, la Comisión Electoral de la provincia de Camagüey ordena a los dirigentes de la CTC, FMC, etc., de esta provincia, crear la Comisión de Candidatura Provincial de Camagüey. Otro ejemplo, la Comisión Electoral del municipio de Centro Habana ordena a los dirigentes de la CTC, la FMC, etc., del municipio de Centro Habana, crear la Comisión de Candidaturas de dicho municipio. No existen comisiones de candidaturas a nivel de circuncripción. Existen las asambleas de circuncripción, en las cuales los vecinos que pertenecen a organizaciones de masas como los propios CDR pueden proponer, autoproponer o elegir a candidatos generalmente ya sugeridos, o pueden presentarse propuestas no oficialistas. Aquí parecería que hay una posibilidad de libre elección, porque teóricamente cualquier ciudadano puede autoproponerse o ser propuesto. Sin embargo, la práctica nos dice que todo aquel que muestre una posición opuesta al régimen será boicoteado, amenazado por los propios vecinos, bajo las órdenes de la policía política, o incluso directamente por los propios agentes. Al mismo tiempo, hostigarán a quienes intenten votar por este candidato independiente, por lo que es casi imposible ser elegido a nivel de circuncripción. Seis proyectos que están orientados a las elecciones del 2018, que buscan postular gente contrarrevolucionaria como candidato a delegado del Poder Popular, para que puedan salir delegados. Si salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal. Y ahora estamos dando todos los pasos para desacreditar eso, para que la gente tenga la percepción de riesgo, para que la gente las conozca. De hecho, en el anterior proceso, que era parcial, que era de delegados a la Asamblea Municipal, es nada más, aquí en La Habana hay tres áreas, nos postularon tres contrarrevolucionarios. Lo que pasa es que después la gente lo conociera y a nivel de circuncripción no salieron, ni mucho menos, pero ya hubo un intento de eso. Pero seamos fantasiosos y veamos un ejemplo hipotético. Claudio es un opositor al régimen que ha logrado milagrosamente ser electo en su Asamblea de Circuncrición. Ahora deberá obtener el visto bueno de la Comisión Electoral Municipal, que podría alegar que Claudio fue acusado de desacato por una protesta pacífica, por lo que Claudio inmediatamente es anulado. Pero imaginemos que no logran implicarlo en ningún supuesto delito y finalmente Claudio logra ser aprobado. Ahora Claudio tendrá que, contrario a sus principios políticos y creencias, juramentar fidelidad al sistema jurídico y legal de la dictadura. Este juramento dice en una de sus partes, observar y hacer observar la Constitución, las leyes y demás normas jurídicas. Es decir, juramentar el carácter irrevocable del socialismo, fidelidad a todos los artículos que violan las libertades de expresión, de asociación, de reunión, fidelidad a la ley de peligrosidad social predelictiva, a la ley 88 o ley Mordaza. A pesar de ello, Claudio juramenta. Pasa a ser miembro de la Asamblea Municipal del Poder Popular de su municipio. Pero ¿qué ocurre si Claudio quiere llegar a ser delegado de la Asamblea Provincial o diputado de la Asamblea Nacional? Claudio nunca lo logrará porque solo la Comisión de Candidatura Municipal tiene la potestad de escogerlo o no. Por supuesto no lo hará, pues Claudio no responde a sus intereses políticos. En resumen, los delegados elegidos a nivel de circunscripción para las Asambleas Municipales del Poder Popular deberán ser aprobados por la Comisión Electora Municipal. Luego deben juramentar lealtad absoluta a la Constitución y sistema jurídico y legal de la dictadura. Solo entonces pasan a integrar las Asambleas Municipales del Poder Popular. Aún cuando usted logre llegar a ser miembro de estas Asambleas Municipales del Poder Popular, solo puede iniciar su ascenso al próximo nivel si es propuesto por la Comisión de Candidatura Municipal correspondiente. En las democracias, las distintas fuerzas o partidos políticos proponen a sus candidatos. Incluso pueden proponerse candidatos independientes que no pertenecen a ningún partido. En la dictadura cubana, las comisiones de candidatura controladas por el PSC suplantan las funciones que cumplen los partidos políticos en las democracias. El supuesto proceso electoral en Cuba dura alrededor de cinco meses y tiene dos etapas. Acabamos de explicar la primera, en la que se eligen desde la circuncricción a los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. Veamos la segunda etapa. Una vez conformadas las Asambleas Municipales del Poder Popular, comienza la segunda etapa electoral, que finalizará con la conformación de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, la Asamblea Nacional del Poder Popular y la elección de sus dirigentes, incluidos el presidente y vicepresidentes de Cuba. ¿De dónde salen los candidatos a delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular? La comisión de candidatura de un municipio selecciona un número de delegados de su Asamblea Municipal. La unión de los delegados seleccionados en los distintos municipios de una provincia conformará el paquete de candidatos a ocupar el 50% de los escaños de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Este paquete es enviado a las comisiones de candidatura provinciales, que después de analizarlo, tienen la facultad de aprobarlo o no. El otro 50% o más lo escogerá a dedo la propia comisión de candidatura provincial. El paquete completo, 100% o más, será regresado a las comisiones de candidatura municipales que lo presentarán a las Asambleas Municipales del Poder Popular, que votará o no por los candidatos propuestos. Una vez aprobados los paquetes, las comisiones electorales municipales lo entregarán a la Comisión Electoral Provincial. Este proceso ocurre en forma paralela en todas las provincias del país. ¿De dónde salen los candidatos a delegados a la Asamblea Nacional del Poder Popular? La comisión de candidatura de un municipio selecciona un número de delegados de su Asamblea Municipal. La unión de los delegados seleccionados en los distintos municipios de todo el país conformará el paquete de candidatos a ocupar el 50% de los escaños de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Este paquete es enviado a la Comisión de Candidatura Nacional que después de analizarlo, tiene la facultad también de aprobarlo o no. El otro 50% o más, lo escogerá a dedo la propia Comisión de Candidatura Nacional. El paquete completo, 100% o más, será regresado a las comisiones de candidatura municipales que lo presentarán a las asambleas municipales del Poder Popular que votarán o no por los precandidatos propuestos. Una vez aprobados los paquetes, las comisiones electorales municipales lo entregarán a la Comisión Electoral Nacional. Todo esto no son más que engorrosos procedimientos burocráticos para llenar la forma porque realmente esas comisiones están regidas por las dirigencias de las organizaciones de masas todas pertenecientes y dirigidas por el Partido Comunista de Cuba cuyo primer secretario, quien es el dictador Raúl Castro. Posteriormente, se realizará el segundo momento de votación en todo el país para elegir a los delegados de las asambleas provinciales del Poder Popular y a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aquí nuevamente parecería que los cubanos escogemos pero ya todos estos candidatos a delegados y diputados, como hemos visto han sido previamente seleccionados y autorizados desde el PSC. A usted se los imponen y usted vota para aceptar esa imposición. De hecho, usted vota un número de propuestas para un número igual de puestos en las asambleas provinciales del Poder Popular y en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ejemplo, a usted le ponen varias fotos y biografías de personas que no conoce para votar por ellas. Unos aspirantes a delegados de la Asamblea del Poder Popular de su provincia, otros aspirantes a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Usted no sabe de dónde salieron ni quién los eligió, pero ni pregunta. Tal vez ni le importe. Descubre que entre ellos está Silvio Rodríguez. Usted nunca lo ha visto proponer un programa político social. Solo ha escuchado sus canciones. Ni sabe por qué, pero vota por él. Gracias a usted, Silvio Rodríguez es elegido diputado a la Asamblea Nacional. Ahora, supuestamente, hablará en su nombre e incluso elegirá por usted al llamado presidente. Pasadas estas votaciones, quedan conformadas las Asambleas Provinciales del Poder Popular y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Para remover uno de los candidatos propuestos se necesita una mayoría. No se conoce una sola ocasión en que un candidato haya sido removido. El punto culminante de esta farsa ocurre cuando la Comisión Nacional de Candidatura propone un paquete final con los nombres del presidente, vicepresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y los nombres para conformar el Consejo de Estado. Dentro de este último, también el presidente y vicepresidente de ese órgano. Es decir, el presidente y vicepresidente del régimen. Bien, recordemos que esta Comisión de Candidatura Nacional fue propuesta por orden de la Comisión Electoral Nacional a su vez designada por el Consejo de Estado en funciones bajo las órdenes del dictador Raúl Castro. ¿De dónde salen las propuestas del paquete final? De la misma Asamblea Nacional recién conformada. Son escogidos generalmente de aquel 50% o más nombrado a dedo. Este último paquete es presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y votado, es decir, aceptado por ella. Conclusiones. En esta farsa electoral, a diferencia de un proceso real, no hay candidatos representando a distintos grupos o partidos políticos. No hay programas de gobierno o propuestas que los candidatos ofrezcan a sus electores. No hay debates radiales, televisados o en espacios públicos entre los distintos candidatos. No hay eventos públicos de los candidatos. Después de casi 60 años, solo dos individuos han ostentado el poder real en Cuba. Han resultado elegidos oficialmente como presidentes los hermanos Castro. La dictadura de la familia Castro jamás se ha sometido a un proceso de elecciones libres y competitivas. La salida para la profunda crisis que vive el país es el fin de la dictadura y, ahora sí, celebración de elecciones libres.